Muy buenos días para todos. En manos de Dios colocamos este nuevo día. Lo iniciamos con esperanza, con gran fe, con gran confianza, porque sabemos que en ningún momento estamos solos. Sabemos de la presencia del Señor, que es nuestro camino, nuestra luz, nuestra esperanza, nuestra fortaleza. Durante estos tres últimos días, el equipo de pastoral de Nuestra Dioses de Duitama Sogamoso, nos hemos encontrado orando, reflexionando, haciendo la evaluación de nuestras actividades pastorales y, por supuesto, proyectando nuestra acción pastoral para el próximo año. Hemos contado con la oración de nuestras comunidades y colocamos desde ya en manos de Dios ese trabajo que, con la fuerza de Él, realizaremos en el año próximo, el año 2022. Pero el Padre Oscar, el Vicario de General, nos comenta cuál ha sido el trabajo de estos dos días. Bienvenido, Padre Oscar. Claro que sí, señor Obispo. Muy buenos días y buenos días también a todos los que siguen este saludo mañanero. Hemos estado a lo largo de estos tres días con todas las áreas de pastoral. Somos los delegados episcopales de las diferentes delegaciones, de pastoral, familiar, juvenil, infantil, catequesis, salud, social, en nuestro proceso de la nueva evangelización, los movimientos laicales. En fin, pues todos estos delegados nos hemos reunido aquí en el Centro Diosesano de Pastoral precisamente para tratar temas concernientes de cada una de nuestras áreas. Está también Milenita, que es la Secretaria de las Áreas de Pastoral. Bueno, en esta jornada de planeación estamos evaluando la ejecución de todas las actividades de las áreas y estamos proyectando lo que se va a hacer en el año 2022. Y también está, gracias Milenita, el Padre Diego Morales, que se estrena con nosotros como el delegado episcopal para la pastoral. Sí hemos vivido estos días de planeación, entre todo para replicar lo que es la comunión en la Iglesia, ese trabajo que nos va a ayudar a llevar a Cristo en cada una de las situaciones y realidades de nuestra diócesis, tanto los jóvenes, las familias, los niños, los enfermos y todas las personas que necesitan de Cristo en sus corazones. Y pues bueno, hemos dispuesto este trabajo en equipo para que de la misma manera podamos reflejar esto en nuestra diócesis. Pues esto es, señor obispo, este trabajo, este intento que hemos hecho de programación pastoral para el 2022. Colocamos todo este trabajo, todas nuestras iniciativas pastorales y le pedimos a la Virgen María que nos siga acompañando, que ore con nosotros como estuvo con los apóstoles y por eso, con esa confianza de hijos, le decimos, Madre, aquí estamos, necesitamos su fuerza, su presencia y su compañía. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. ¡Feliz día para todos!